Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos y estamos en el nivel de autor llamado LVM Calendar 2005. 2005 nivel de autor llamado Magic Castle creado, un nivel de autor creado este por Masa. Son dos niveles este nivel de autor, pero voy a tratar de hacerlo todo en un mismo vídeo y ya está, porque no es un nivel demasiado largo, dura sobre una hora, muy probablemente un poco más de una hora. No es que sea tan corto tampoco, pero vaya, no tiene una duración extrema ni mucho menos. Probablemente me curaré antes de pasar al siguiente nivel, por lo tanto, no me interesa usar ese botiquín que acabamos de coger. Me quería subir al bloque y resulta que es movible. Botón, lol. Hostia, y se creó de una cadena aquí. Flipas. Bueno, este nivel ya no está en el juego de la fama, pero tenemos una nota, en 8.50 y algo, así que... Lo mismo, es un nivel de calidad. Bueno, el de Sheeva, el de antes, Sheeva's Home, estuvo bien, pero para Home de la fama tampoco. No, 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 no. Bajamos las estatuas. No sé cómo. A ver... Están mirando cada una a un lado diferente. Sí, vale, esta estatua va allí y la otra va atrás, pero hay que bajar estos bloques primero. No. ¡Suscríbete! Y Lera tiene la ropa de la... ¡Ay, Dios! Lera tiene la ropa de... de la base, del Tomb Raider Chronicles. Curioso. Chacho, que me muero, tú. ¿Esto es un bloque? No. Vale, no quiero perderme mucho, así que... Vamos a mirar la guía. En esta ocasión vamos a mirar video guía cuando nos atasquemos. Hombre, no la voy a mostrar en pantalla, pero la voy a mirar yo para saber qué hacer. Aunque de momento no hará falta. A ver, por aquí no he ido. Vale, bloque ultra hiper mega oculto. Vamos a ver. Seguramente hay que hacer tareas para bajar los bloques donde están las estatuas, ¿no? Ah, mira lo que tenemos aquí. Me falta la otra cosa. Este objeto va dividido en dos pedazos. Y el otro ya no sé dónde está. Pero ya tenían que volver a colocarnos los bloques ultra hiper mega ocultos, tío. Cosa que no mola nada. Pero es lo que hay. Ah, bueno, no hacía falta hacer todo eso. No lo sé. No sé si estamos yendo a algún sitio haciendo esto. Creo que no. Vale. ¿Hay monkey swing ahí? Voy a mirar la guía mejor y nos deja más de loterías. A ver. Sí, vale. Lo primero eso. ¿Cómo bajo eso? No, no entiendo. Hay una palanca. He salto ahí. Joder. Pero vaya lugar para colocar una palanca de salto, macho. En ningún lado. Vale, ahora se puede hacer el puzzle. Y conseguir la otra pieza haciendo el puzzle, supongo. Vale, vale, ya está. No, es que si no vamos a tardar demasiado en pasarnos este nivel. El día de por sí es largo, así que a la mínima que matas que guía, ya está. Claro, se abrirá esa puerta cuando hagamos el puzzle. Y ahí estará la otra pieza que hay que colocar justo ahí abajo. Se ve el lugar donde colocar el objeto desde aquí y todo. Vale, ahora el puzzle es sencillito. Porque tenemos el ejemplo de las estatuas aquí al lado. Así que esto es muy sencillo. Sí, esta es la que va enfrente y la otra atrás y ya está. Puzzle facilito, por suerte. Sí, en los ambé calendar los puzzles siempre suelen ser bastante fáciles. Hace tiempo que no nos encontramos con trampas en el nivel de ambé calendar. Porque es que las pueden haber, pero hace tiempo que no ocurre. No hay cámara enseñándonos nada. ¿En serio? Yo confío en que eso esté bien colocado, vaya. Me estoy siguiendo ahí a rajatabla en las instrucciones de... De las estatuas que ya están colocadas y no se pueden mover. Es que tiene que ser así. Ah, vale, sí, menos mal. Efectivamente, aquí está el otro objeto. Perfecto. Pensaba que lo había liado, pero no. Hostia, esta canción. Suena en el nivel de Poseidon Santum. Tanto la versión reboot como la original. Un nivel de autor basado en el motor del Tomb Raider 3. Que está creado por Sarigman. No sabía que sonaba esta canción en este nivel de autor. Flipas. Y también suena en la película de Pokémon 2, El Poder de Uno. Creo que se llamaba esa película. Sí. La película de Pokémon 2, tío. Sí, sí. Esta canción también suena en esa película. Correcto. Me encanta. No tenía ni idea de que esta canción sonaba aquí tan bien. Pero es que no sé qué ha pasado. Vale. La canción no suena entera, por desgracia. Está mejor en el nivel de Poseidon Santum Reboot y la versión de Reboot también. Una pena. Pero sí, la canción no suena entera. Pero es que ni siquiera sé qué ha pasado. No sé. Me ha dejado descolocado esto. No sé, tío. Pero qué pasó. Que no entiendo. Qué pasó. No sé. Sí, no entiendo. ¿Dónde está esa llave? ¿Dónde? No sé. No entiendo nada, tío. Vale, hay una llave ultra hiper mega oculta ahí. No lo muestra eso en sobrevuelo. Es que menudo puto asco en sobrevuelo, tío. Tan largo para que al final no muestre nada. Yo flipo. Muy mal ese sobrevuelo, ¿eh? No mostrando esta llave de aquí. Muy mal, muy mal. Asquerosamente mal. Pero vale, ya está. Ya podemos continuar. Si va... Si va a mostrar el sobrevuelo para no mostrar nada, mejor ahorrarse el sobrevuelo, tío. Yo... Yo no soporto esta clase de sobrevuelos, ¿eh? Que no dan información. En fin. Suerte que tenemos ahí videoguía en esta ocasión y todo. Suerte. O sea, esto es bastante obvio ya, ¿eh? Lo de romper estas cosas para poder avanzar. Es que si encima es un nivel lineal... Para este tipo de niveles una videoguía va a ayudar más que una de texto. Aunque las de texto también van bien. Pero bueno. Vale, y una palanca de salto ahí. Esto parece el bellón de Skion con las palancas ultra y permeo ocultas. Nivel que no he grabado, por cierto. Pero ojalá en algún momento futuro pueda traerlo. Porque ese nivel es impresionante. Lo malo es que no está emplazado ahí en una mecalendar. Por lo tanto, pues... Yo que sé cuándo podré traerlo. Pero es un nivelazo impresionante. De S.G. Ah, necesito una gema también. Que no tengo ni puta idea de dónde puede estar. Bueno, pues otra vez guía. A ver qué me he dejado. Pero ¿dónde pollas está la gema? Así que no entiendo. Vale, espérate. Tengo que mirar la guía de texto, entonces. Dios santo. Pero quiero estar media vida dando vueltas, tío. ¿Dónde pollas está la pieza, tío? Entering the castle. Magic one. No sé. ¡Ah! Aquí, joder. O sea, justo en el lugar donde hemos destruido... Una de las cosas estas... No me... No me fijé. Piense va a querer destrozar eso. Y ya está. No me fijé en que hubiera un objeto ahí. Es que la otra gema ya está colocada, así que... Ya está. De hecho, ya hemos acabado el primer nivel. Por eso... Es que por eso es mejor que esto lo meta en un vídeo. A poder ser. Sí, el nivel se sigue llamando igual encima. Es que el nivel encima se sigue llamando igual. Ahora empezará el lío. O sea, hay tramosas torchas, hay puzles, hay de todo aquí. ¡Oh, Dios! Y va a empezar a sonar esta canción todo el rato ahora. ¡Mierda! ¡Pff! ¡Oh, fuck! Hay cinco objetos ahí y se los podemos colocar cuatro. Eso... Eso no pinta bien. Bueno, tenemos la videoguía, así que... Pues no sé cuál será mi primer destino. A ver, ¿aquí atrás? Ah, quizá aquí. ¿Empezamos ya teniendo que mover algo? ¡Joder! Vale, la idea es que cada estatua mira hacia el frente, sin haber obstáculos por medio. Sí. Ok. ¿Y ese bloque dónde va ahora? A ver. Ahí arriba, supongo. Pero es que deberían de haber dos bloques. Ah, los hay, vale. A ver, diseño. Son de diferente diseño, ¿verdad? Cuidado con eso. A ver, estoy analizando dónde va cada uno. Ah, vale, ya está, ya está. Van en el sentido inverso ambos. Vale, hay que fijarse en los símbolos. Ok. Sí, muy... Coño. Muy estilo AVE Calendar 2006. AVE Calendar no, AVE Basics 2006, esta clase de bloques. Ok. Creo que ya empiezo a entender por qué es un nivel de autor tan largo. Hay demasiados puzles de bloques. Además es que le encantan los puzles de bloques, tío. Le apasionan. Ya nos lo demostró en el nivel del Back to Basics 2013, por ejemplo O en el nivel de Chanuka, ¿verdad? Que era de... Era de la me calentar anterior a este O el de 2013, ni me acuerdo Pero sé que era el nivel de Chanuka Que era no parar de puzles de bloques el asunto Que si no hubiera sido por eso El nivel de 20 minutos y arreando Bueno, mientras sean sencillitos los puzles de bloques No hay necesidad ninguna de mirar guía Ok, el interruptor para levantar los bloques está ahí Ya lo activaremos Ay, lo malo es esta ambientación todo el puto rato ahora, tío Y hay pebeteros ahí para aprender, parece La verdad es que detalle tiene bastante este nivel de outdoor ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 Es casi elevado. Esto es muy inteligente. Mola, 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 tío. Muy bien pensado. Hay que tirar el bloque abajo, ¿verdad? Para luego volverlo a subir. Bueno, es que hay que hacerlo con los dos. Vale. Si, la idea es que luego los subes, ¿no? ¿Otra vez? Aunque no se lo como. Sí, los subes otra vez para empujarlos aquí arriba. Eso ya veremos cómo se hace, porque no tengo ni puta idea. Hay un bloque en el medio que se puede levantar, pero no sé cómo. Bueno, al menos entiendo este nuevo puzzle también. Solo me falta averiguar cómo levantar el bloque. Que ha de ser, supongo. Con alguno de estos interruptores, a los que tampoco sé cómo se accede. Bueno, le echamos un vistazo a la guía y ya está. A ver qué pasa. Vale. Pues no necesitas la trampilla, ¿no? ¿O sí? No, coño, no necesitas la trampilla para volver Vale, eh... A partir de aquí sí que no entiendo ¿Cómo es esto? Aquí bien, no acelera la cámara ni nada Pues toma un like por no acelerar la cámara Me alegro de que lo hagas como debe de ser ¿En serio? Bueno, pues no tenía que estar aquí ahora, lol Joder Es que es todo puzles este nivel, tío Uff Me estresa Hay que pisar las cuatro baldosas en las esquinas Para que se baje un bloque aquí Eso es Pulsamos este botón Y... No tengo ni puta idea de qué hacer ya Todos los bloques tienen el mismo símbolo Ah, mire, sí que hay cinco símbolos aquí en el suelo Del mismo tipo Ah, creo que ya sé cómo hacerlo entonces Vamos a empezar por arrastrar este un par de veces Y el de la izquierda igual Vale, dos veces El de la izquierda lo mismo El orden lo importará, supongo Joder, venga Para hoy Yo que agotador Tanto puzle de bloques, tío Uff Este va aquí en medio Y ya está Vale Vale, perfecto Vamos a abrir esta puerta ¿Y qué? Lol What the fuck No me conviene pasar por ahí, ¿no? No entiendo Y es todo puzles, tío Dios mío Joder Uh, la mira el láser Todo puzle, 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 puzle Esto cansa, tío Parece que estuviéramos en un nivel de Richard Lauder, macho ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? No No puede ser que me hagas esto, tío No puede ser que me hagas esto Que el puzle todavía no termina Que el puzle todavía no termina, tío Hay que empujar las piezas por aquí dentro Dios mío Dios mío Vea putísima mierda de parte No puede ser Cuando piensas que has acabado el puzle Todavía queda un putísimo huevo Joder Vaya mega fail de diseño aquí Y luego tiene un 8,50 Cuando es un nivel que no debería de pasar ni el 7 Abusa demasiado de los puzles y bloques Una cosa de locos Parece el Spooky Tom esto Bueno, sin llegar a esos niveles de dificultad Pero parece el Spooky Tom Me cago en la puta Vale, hay que irse fijando en el espejo Para ver dónde mover las piezas esta vez Ok Sí, creo que va aquí esta Sí Una de ellas iría al principio Una vez más espero que el orden no importe Joder, vaya puto fail, tío Acabas un puzle inmediatamente Descubres que no lo has acabado realmente No Y este No es el último puzle de bloques Mínimo queda uno más más adelante Aunque más corto, eso sí Así es normal que el nivel se alargue a la hora o más Así es lógico No quería hacer eso Y lo de deslizarse de Lara Yo no sé a qué cojones viene Es en plan Bug impresionante Porque no puedes volver a acceder al bloque en cuestión Si te equivocas a la hora de colocar el bloque No puedes acceder a él de nuevo Es como si hubieras muerto Muy mal eso también Muy mal Sin duda alguna Estamos ante la peor parte de todo el nivel Sin ninguna duda No modera los puzles de bloques Masa, tío Los hace demasiado largos En general Al menos en sus comienzos Porque a partir de aquí Ya empezó a trabajar con Clara Y con Esponje Ya las cosas cambian A mejor Claramente Vale Hay un bloque en la esquina izquierda En la esquina del otro lado Hay que colocar un bloque también Vale Dios mío Qué puto fail Joder ¿Crees que los puzles de bloques se mansalva? Pues elegido el nivel de los antiguos masa Jeje Y encima Como tengo el botón A medio hundido A lo mejor me equivoco fácilmente A la hora de empujar un bloque Sin querer equivocarme En fin Y encima con la canción cancina esta De fondo todo el puto tiempo Es que todos son pegas De esta parte A partir de aquí viene lo difícil A partir de aquí Aunque solo quedan dos bloques ya Al menos Yo creo que en el día de hoy Todavía me he pasado Solo un nivel Tío Ojalá me pueda pasar este también Aunque sea Teniendo dos bloques Y en el día de hoy Que es un tipo de bloque Y en el día de hoy Y en el día de hoy Y en el día de hoy También me he pasado Y en el día de hoy Vale, ahora dos casillas hacia delante, no, tres. Que feilo es, llizarte también, tío. Vale, el último va... No lo sé. WTF, donde coño va el último? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Ah, vale, va en la esquina del otro lado, en serio. Voy a tener que seguir moviendo este, va. Hay uno que va en la esquina del fondo. Joder. No lo sabía. A ver si voy a provocar un bug haciendo esto mal. Porque ahora ya he activado el trigger de antes, supongo. Y si lo reactivo puedo ocasionar un bug. Bueno, vale, está hecho. Pero que aquel bloque... Realmente iba ahí, o sea... Voy a terminar el puzzle correctamente, ¿vale? Como lo ha pretendido Massa. A pesar de que ya lo he terminado, pero lo he hecho de forma ilegal. Que parece que ahora ya podemos resolver el puzzle que nos queda. Y luego lo de la antorcha también. No, ya que estamos se hace el puzzle entero. Si no, me estoy saltando las normas. Y no quiero. ¡Fuuuck! Joder. Niones de puta madre en el puto botonado de los putos huevos, tío. Me estoy pegando putos años en el puzzle este y todavía no lo terminamos. Pero es que es eso. Si nos equivocamos a la hora de empujar un bug, no nos permiten volver a empujarlos. Es un desastre, el puzzle este. En un nuevo calendario no puedes meter un puzzle así, tío. Es inhumano. A lo mejor el bloque se vuelve a subir, pero bueno. Yo dejo esto completamente hecho. A lo mejor el bloque se vuelve a subir, pero bueno. Ahí está. Ahí está. Ahora sí que está el puzzle bien hecho, ¿no? Sí, ahora sí está el puzzle bien hecho. Vale, vámonos. Lo habíamos hecho de forma ilegal, tío. Así no. Vale, ahora hay que empujar más bloques. Nos llevamos a la parte de arriba. Primero este y luego lo otro. Y ya después toca el lado de la antorcha, supongo. Pasa lo que yo creía, perfecto. Vale, ahora este bloque ahí al fondo y luego lo otro en donde corresponde. Y ya está. Como antes. Joder. Por fin. Vale. Vale. Ahora colocar el otro... Espérate. Hay que desactivar esto otra vez. Deja. Venga. Mi gran傷. Que arru rush. No, pero no lo abringas. No, no es esta malaper있는cia. No es que esta un Atlantic Academia, ¿verdad? Igual queубy chale... Que hordaін... Lord. Venga, cuando desgazgo. Todo lo demás es un忙 другой terminal con un autor total de recorder eth Rayblors. Les van a acabar, macho Esto está la polla, ya Y solo hay un de entorchas Muy bien Se ha activado también El interruptor aquel, en serio La trampilla, que diga Ah, cojones Será necesario para poder prender la antorcha Pues casi me Descuido y no veo eso Menos mal, ya era hora Una parte un poco más enámica, por fin Es que como no se va a alargar El nivel así, tío Claro que se tiene que alargar Pues ahora toca subir a por la llave, creo Eh, hace falta la antorcha Ahí Sí, hace falta la antorcha a todo momento No mola, que no suelen las trampillas Pero en fin Vale Me parece que hemos creado esta cadena Y ya no hace falta más la antorcha Bueno, esta parte de la antorcha Me ha gustado bastante más Cosa que no era difícil tampoco Hay botiquín también No sé muy bien por qué No sé, lo voy a coger Pero No me debería hacer falta Oye, Gansina Se está haciendo la canción La canción ya, tío A ver si Logramos llegar al final del nivel ya Porque vamos Eh Capaz que es el final del nivel aquí Y todo Bueno Como se veía todo blanco Digo yo que sé Quizás será el final ahí Pero va a ser que no Con suerte no era más falta la antorcha Pero yo que sé Aquí lo peores que solo tenemos en la antorcha ¿No nos han puesto varias en plan para prevención? Ahora me entero Que nos obligan a hacer saltos plátano Vale Vale Se ha subido un bloc en aquella esquina Vale, perfecto Luego miraré la guía De texto o algo Para ver si es legal el salto plátano ese Pero tiene toda la pinta de que sí Ahora me entero de que había un bloqueo aquí Ah, pero es que hay más de uno Oh Ah 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 no Me pareció Pero no Ah Ah Ni idea No sé Llego aquí y ya sé que me pierdo completamente Sí La persona de la videoguía hace el salto plátano también Así que asumo que es correcto Espérate, espérate, espérate Esto es una escalera Ah No sabía, coño No ¿Qué? No he entendido nada He abierto una trampilla y he cerrado otra A lo mejor hay que hacer rodar una roca por aquí No sé por aquí Pero puede que haya que hacer rodar una roca Vale Pues no sé si tendrá algo que ver con rocas Al final parece que no O sea que habréis todas las trampillas Y eso provoca que se baje el bloque Es muy raro, pero vale Si no los cojones, sí Porque te acabas de matar de... ¡Mierda! Uf, menos mal Que no empieza con el sobrevuelo Lara, eso no es para matarte Eso es para hacerte mucho daño Pero no es para matarte Me cago en tu puta vida Tengo la vida repleta Y se mata Cuando no es una caída de matarse En fin... ¡Ah! Que sí hay que tirar la roca entonces al final Ok Primero pensé que no No, primero pensé que sí Luego pensé que no Así que la roca tiene que hacer de trigger Para algo que desconozco Nos hemos... ¡Ah! Vale Se han levantado las trampillas allá Pero como llegas a esas trampillas, tío ¿Ah? ¿Empiezas desde ahí abajo? Vale Ay, Dios mío Que las trampillas se van intercalando ¿Es ese de aquí? No sé si eso es nada No sé No sé cómo es esto Pero así, ¿no? Joder Es que creo que da igual lo que haga Hay que agarrarse sí o sí Pero al menos si lo hago diferente No sé si tengo alguna posibilidad más Esta parte no me mola para ver calendar, ¿eh? No Esto no es para ver calendar Esto no es adecuado para ver calendar Muy justo, tío Puedes hacerlo, pero muy justo Son plataformas derrumbables, tío ¿En una B calendar me haces esto? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Hay cosas que no se deberían de hacer En una B calendar, la verdad Uy, esto es extremadamente complicado, tío No me esperaba algo así en la B calendar Se ha pasado con la dificultad aquí Si me dices que es un nivel normal No es el caso, tío No me gusta ir tan a las prisas En puto calendar, joder Aparecía, pero no Joder, ya me está poniendo nervioso Esta mierda No sé No sé qué estoy haciendo Dios mío, esto es una puta mierda Pinchar en un palo importante Por fuu Por putísimo fin, tío Por fin No, no, no Esto Esto no me mola nada Andame a calendar, que va No le pega nada, tío En fin Bueno, al menos ya hemos llegado De nuestro destino Por fin A por la gema esta Y luego hay un secreto Por ahí detrás, creo Que solo es Hacer un salto a plátano Y ya está, así que Ya que es un secreto Bastante sencillo Se coge y ya está Ala Hostia Ah, vale, vale La roca se quedó inmóvil Menos mal Bueno, pues Esto ya está a punto de caramelo Creo Ya vamos a acabar Creo, eh A lo mejor quedan más cosas Hay que traerse la antorcha, tío Pero es que ¿Por qué me haces esto? Me cago en la puta Y solamente hay una antorcha En toda la zona Y no sé dónde la dejé Me cago en Dios, tío Estos abusos de antorcha Los odio con toda mi puta alma Colega Bueno, menos mal Que la antorcha La dejé en un lugar bien visible Pero no me ha molado nada Eso, nada Cero, cero No a los abusos Entramos con la antorcha ¡No! ¡No! ¡Gracias! Pongo antorchas nuevas por aquí En todo caso Me cago en Dios En fin Es que todos los putos niveles De Del Bel calendar Últimamente Nos encontramos con Con abusos de antorcha, tío Ya no solamente Econtramos antorcha Con abusos de antorcha Directamente Es esquiciante ¿Qué dices? Me ha faltado Pulsar un botón Espérate un momento Hombre Que me estaba bloqueando el puzzle bloque, tío Ahora, la antorcha, que diga Nah, pero esta ha de ser por un secreto ¿Qué? No entiendo Si cojo la gema me muero, entonces Ese era el final, ¿verdad? Bueno, voy a investigar la parte de atrás Pero juraría que ese era el final En fin Final extraño a más no poder Pero vale Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Nada, vamos a registrar esa zona de ahí atrás Y lo doy por acabado el nivel Esto debería de ser un secreto Debería Debería y lo es Adiós 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 Adiós